muy buenas a todos que tal soy talanquero y bueno pues en esta ocasión venimos como podéis ver en el título con un nuevo vídeo de omns y aunque aprovecho este vídeo de un sí para que creo que ya habéis visto la nueva portada del canal que está tope white of fashion que le he realizado yo mismo y bueno aprovechando para agradeceros a todos que ya hemos pasado los tres mil suscriptores justo antes del vídeo teníamos tres mil ocho suscriptores así que bueno espero que esto siga subiendo y que como no este vídeo os voy a comentar un poco lo que vamos a hacer en este vídeo no es un vídeo normal es un vídeo con este sistema que se llama band set omnibus driver que es una aplicación de omsi que se utiliza para simular un poco más la simulación valga la redundancia no y bueno que consiste pues consiste en que tiene una ya más inteligente son más cabrones con perdón de la palabra se te meten se ponen los intermitentes y se meten como hacemos en la vida real todas las personas que conducimos igual pero en el juego qué pasa que ese sistema incluye un sistema multiplayer integrado el cual tienes una lista de empresas de omsi que te admiten unos mapas de omsi y unos autobuses y tú lo que tienes que hacer es principalmente en la empresa que quieras entrar tienes que elegir la ruta que quieres hacer te dan un autobús la haces si pasa la ruta con más de un 30% aprobado te cuentan semáforos en rojo y accidentes pasas entras dentro de esa empresa y ya puedes hacer ruta centro de esa empresa yo la parte del examen principal ya lo he hecho en una empresa me costó tres días estar jugando y lo conseguí vale y ahora pues vamos a entrar ha visto aquí me dice esta empresa es la que estoy dado de alta ni la conozco ni sé cuál es pero es la única que aprobé probé en unas cuentas y probé y aprobé en esta entonces aquí entramos y ya tenemos como nuestra agendilla no entonces si aquí vemos estas rutas todas estas yo no tengo ninguna licencia excepto la n 14 cada vez que juegas en la ruta que tú tienes te pagan con esos pagos puedes comprar más rutas y mirar en el depósito de autobuses que hay ahora mismo a ver si se carga porque parece que no tenemos en esta empresa dos autobuses este y este después veremos cuáles son cada uno vale y bueno pues tenemos aquí yo tengo elegido las 00 a las 03 como veis son las dos pero igualmente aquí si me asignaran una ruta específica me saldría aquí tendría que pinchar y hacerla pero en este caso no aquí tenemos las estadísticas he hecho una vez he jugado o sea he jugado una vez y me han pagado un dinero que es este 313 euros vale entonces ahora si le damos a este botón a espontáneo shift que es una una ruta espontánea bus asignado el que haya libre vale entonces aquí no tengo licencia para hacer estas rutas por lo que solo me queda hacer la n 14 que es la que tengo asignada cogemos cogemos esta porque esta me dice que voy a iniciar ya con retraso y eso no me conviene cogemos esta le damos a este botón que es para hacer la ruta voy a coger este autobús porque no se cual es le dejamos que cargue y aquí nos dice vas a estar en el mapa este inicias esta hora esta línea desde aquí vale entonces tenemos que buscar ahora cuál es esa aquí la tenemos GHBF lo pone aquí N14 N14 le damos a aceptar reglas y empezar la ruta OMSI está arrancando dice ahora hay unos pasos que el programa solo hace sale Steam como es normal porque el OMSI yo lo tengo por Steam es original vale ya lo ejecutará nos ha salido esta barrita de aquí arriba que es del juego conectando la cuenta de Steam tan anquero toda esta mierda que no se me ha olvidado de hacerlo antes ahora ya hay una aplicación para el móvil que ves todos los datos del autobús en tiempo real la velocidad y demás tipo 1 que hay para el Eurotrux pero para el OMSI está currado lo único que es la parte que no os he dicho es de pago vale tienes por meses o una licencia de por vida que son 13 euros que compensa mola mucho bueno aquí ya hice aquí como podéis ver aquí abajo aquí abajo pone talanquero va a iniciar una ruta en Gloveleg la línea 14 desde Takata to Takata voy a tener que mover el autobús porque lo he iniciado mal entonces le damos a empezar no hay que hacer nada más que darle a empezar porque ya esto ya solo lo configura el programita este configura todo se carga quizá tarde un poco más hay un poco más de lag porque estoy grabando normalmente me da algún tironcillo pero bueno no pasa nada como en este momento estoy grabando quizá de algún tirón más OMSI 2 es un juego bastante pesado merece la pena a mi me gusta mucho es de los mejores por no decir el mejor juego de autobuses que han creado hasta ahora porque después está el boost driver y cosas así pero son una mierda con perdón de la expresión ahí me veis ahí y bueno ya cargado como veis en el mapa dice que talanquero está aquí ahí estoy yo aquí tenemos el autobús si lo vemos desde fuera el sexto vale si lo vemos desde fuera aquí voy a ver bien como es el asunto vale porque tengo que seleccionar la N14 Moefr y Hebeware Strasser vale no estoy ahí así que para irme a otra ubicación tenemos esta flechita aquí que le damos aquí tenemos mira o sea no lo había visto vale Hebeware Strasser vale le damos a aceptar ahora carga aparecemos como en el cielo veis por ahí las estrellas pero no y bueno me va a llevar hacia el inicio de la ruta y ya si aquí arranco el autobús que se vayan calentando los motores y tal y pascual y vamos a ver como ve la cosa vale tarda un ratito ahora reacciona y ahora se pone el autobús ahí ya está perfecto le damos a la E para ascender la electricidad verificamos que esté la marcha neutra puesta vale le damos a la M manteniendo presionada entonces tenemos que irnos aquí y como nos dice aquí línea N14 esto MFR 235 le damos a aceptar ahora aquí arriba ya lo tenemos puesto vale perfecto ahora tenemos que meter estos datos 1805 1805 9691 9691 curs number vale tenemos que ver esto se va con el insert del teclado vale GHBF es el destino vale buscamos aquí en el negro en la N14 así que el 01401 vale 01401 01401 tenemos 24 minutos estamos adelantados 24 minutos línea 14 destino tacata le damos a la C y nos centramos aceleramos para que se caliente un poquillo vale cuando tenemos todo bien puesto le damos aquí y como veis siguiente parada tracatra destino otro retraso tacata le ponemos esto vale y aquí tenemos que ir siguiendo todo el rato NE14 start si nos vamos fuera podemos ver el autobús por fuera ponemos luces cámara y acción veis intermitentes y demás veis que bonito si nos vamos para atrás suena más fuerte el motor vale pues a ver hay una cosa que podemos hacer para no devolarnos tanto que es vamos a ver la primera parada es a las 2 y 35 vale vamos a poner este a las 2 33 le damos a aceptar y de repente nos pone el retraso un minuto pisamos el freno cambiamos a la D le damos al punto quitamos el freno de mano y ahora ya si que si nos vamos ponemos intermitente para acá porque nos vamos para acá voy con el volante voy con el G27 vale vamos a ir más o menos tranquilos tenemos que ir respetando más o menos los límites de velocidad y los semáforos vale yo sabéis que odio las reglas pero si queremos ganar dinero para poder comprar más rutas y más autobuses tenemos que hacer esto como veis aquí sale third con una V eso es que tenemos ahí a otra persona en este mismo mapa jugando pero no se le ve el autobús porque es un online pero no es online que se ve el autobús es un online que en el mapa sabemos que la persona está aquí pero que en realidad no lo está pero bueno yo que sé prefiero este online a por ejemplo las compañías yo voy a tirarle ya porque si no no llego vale a las compañías virtuales del yo no sé si tengo que meterme por por lo que veo si es por aquí prefiero este online vale al online del OMSI vale dice que ya he chocado con algo seguro vale ya estamos en la parada de inicio de esta manera voy a tirar para adelante porque creo que empieza por el otro lado entonces lo que decía prefiero este online que te va anotando los pasos que va dando y demás y te lo va anotando él y no tienes que estar después tú la herida parda me parece pero bueno bueno efectivamente la herida parda y no sé cómo voy a salir de esto porque hay hay coches y me los puedo dar a un golpe y le hemos liado parda pero bueno vamos a ver esto que estoy haciendo no se puede hacer la realidad no puedo no puedo doblar más no puedo doblar más el fuelle así que como pueda tengo que entrar aquí lo he conseguido un poco mal feo y tal pero bueno ¿qué pasa majos? es 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 siempre sí perdón usted señora espero que ya esté como la señora le gusta siempre sí vale pues tenemos que salir la rutilla vale es un poco lo mismo con lo mismo pero teniendo en cuenta que todo lo que hagamos repercutirá en lo que al final voy a cobrar a la zona la ruta porque al final de esto simbólicamente me paga como podéis ver el autobús este habla porque son autobuses nuevos y tal y bueno habla lo que viene a decir es que próxima parada es la próxima parada como yo voy por GHBF yo tiro recto y no paro vale va a quitar el ratón de aquí un poquillo lo pongo aquí escondico voy a poner las largas voy despacio ahora no voy a dar más de 50 porque no se puede y paso de que me estén descontando dinero y puedo llegar a tener accidentes y tal y como momento en el tema de la hora voy bien porque el retraso de un minuto 50 se considera retraso más de 3 minutos y se considera muy adelanto más de menos 3 minutos o sea 3 minutos antes de la hora es demasiado adelanto vale dentro de los menos 3 a los más 3 va en hora veréis que se para un poco el juego pero porque este juego va cargando el mapa según vas avanzando por eso tampoco es muy rápido para que los tiempos de parón no sean tantos pero bueno de a poco o cada cierto tiempo los tiene he intentado configurarlo lo mejor posible pero lo que le pasa a este que ni reconoce más de un núcleo del procesador ni nada de eso o sea que es como si estuviera con una mierda de ordenador igual por mucho y 7 16 gigas de ram y 4 gigas de memoria que tenga yo con permiso tomo voy a pasar el semáforo porque si no llego tarde ahí paso espérate a ver espérate a ver que me confundí por la gracia madre mía es que voy hablando pues no sé voy a intentar hacer esto aquí a ver lo único malo es el fuelle que tenía que haber girado y no ha girado pero bueno ahora lo arreglamos no pasa nada espérate a ver porque a lo mejor el que se está liando soy yo vamos a usar el mini papa que viene muy bien le ponemos a tope markenstrandster esto no sé lo que es vamos me he confundido pero de lo lindo ¿no? ¿no? No sé tantos piton y tantos cojones. Sí, yo sé que la parada que tengo que coger no está aquí. Pero a ver, a ver como... ¿Quieres huir a alguien, creo? No, pero tampoco la puedo atropellar porque la lío. Bueno, como está pasando gente ahora, no los puedo atropellar. Tengo que esperar a que ellos pasen. A ver, supuestamente viene el tal Bupi este por aquí, pero no se le ve. Perdóname que soy más malo que el copón, pero esto no es fácil. No sé por qué pita cada rato esto, vamos a ver. Vale, bien, viene la glorieta, que es lo más bonito con este autobús. Ahora bien, ya estamos aquí. Enruta bien, que no veas. Habré leído mal los indicadores quizá. Enruta bien. 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 Vale, pues nada, vamos a seguir haciendo la ruta normal, esto no sé por qué sigue pitando. Vale, otra vez lo mismo. Vale, vamos a seguir. Madre mía, qué paquete de tío. Sí, claro que no he llegado a esta parada. No sé si el gesto me pide cuando voy con exceso de velocidad o qué cojones le pasa a esto. No sé qué tanto pit, tantos cojones, tronco. Para solicitar de momento no tenemos ninguna, llevamos a dos personas como podéis ver arriba, así que por nada. No, no es pa'lante, no pongo la cana y eso, estoy con la gata y tal. Ahora por dirección contraria, venga. Ahora por aquí hay que ir despacito. Creo que estos autobuses no vean si son por culeros. Ahí tenemos adelante al otro. No. 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 La verdad es que no sé. Pero si la acabo de pasar a Lekershof esa. Madre mía. Madre mía. Un desastre. ¡Suscríbete! Ahora cambiará y se pondrá la barra que acabo de pasar. No sé qué es lo que dice. Cuando pita sale algo ahí en el indicador, pero no sé qué es. Bueno, pues aquí siguiendo la rutita. Perdóname que no hable mucho, pero me concentro en lo que estoy haciendo porque si me pongo a hablar después no hacemos nada. Si me pongo a hablar, la leo, me confundo y toda la leche. ¡Suscríbete al canal! Como veis, esta aplicación tiene un minimapa, cosa que el otro no tenía. Vamos, el otro, la aplicación de serie no tiene. Y bueno, pues ahora esperamos un semáforo, que es lo que toca. Tenemos aquí dos paradas juntas, a ver dónde está cada parada y por eso se ha liado parda. Nuestra altestella es Herzogstraße. La hoja no está dando la de atrás. No tendría que dar esta. Ya ha adelantado al otro mongo. Un poco. Ah, esto ya tiene un tirancillo y un pico, pero bueno. Otra altestella es Herzogstraße. Un poco. Un poco. Dios. Eso pasa por saltarse los maforsos en rojo, claro. He visto la valla y digo, no, por aquí no sale nadie, en los cojones. Pues nada, aquí llega la otra nota de atrás, que a lo mejor tendrá el semáforo abierto y me pasará. Al principio del intermitente es curioso el dolor de cabeza que da, pero bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí. la 10 y la 14. Ahora saldrá. una cosita en la pantalla debe salir. a salir. a que ésta. hace que están todas ok. ahora tengo la opción de seguir o de parar se le doy a finalizar el viaje. res realmente quiere finalizar el tour. le digo que sí. Y aquí me dice, he tenido 2 puntos, no he ganado nada, no puede ser, a ver, he ganado nada, casi nada, no se como va mucho esto, pero vamos, creo que no ha ganado casi nada, tenemos este, este o este, pero no voy a coger ninguno, he dicho volver a esta, a la oficina, entonces nos venimos aquí, le damos al escape, le damos a cerrar esto sin más, vale, y volvemos aquí al inicio, tenemos algo, me ha dicho algo el tío este en alemán, y con vosotros lo voy a leer, en el traductor, effective wonder, bueno, espero que os esté gustando y os haya gustado lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a ver que nos dice, hola, gracias primero, que ha reportado aquí conmigo, estoy haciendo esto ahora, por primera vez, y lo mejor de mí, le deseamos mucha diversión y voy a tener para cada punto, no sé lo que dice, pero bueno, que de nada, ahora después le contesto en inglés, porque en español, o sea, en alemán no tengo ni idea, y en español tampoco, bueno, que espero que os haya gustado, espero que vos nos animéis, si queréis, a intentar buscar, esto se llama Advanced Omnibus Driver, PDP, aquí se puede ver un poco el tinglao que se ha montado notas, o los notas, no sé quién ha sido, vale, tenemos aquí todas las empresas y toda la pesca, es más raro esto que los cojones, pero mola, tiene sus cosas que molan bastante, vale, yo estoy en la Black Devil 2003 Transporte, si alguno entra y os queréis unir, pues por aquí estaremos, en la misma compañía y tal y pascual, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis darle like y suscribiros, vale, cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao, chao.